Música Música Que me siga la tambora Que me toquen el milite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Y ahí no lo mordió Música Me dice el enamorado Pero de eso la tengo Todos me dicen el raza Soy el raza con mi raza Y cuando me mata un gallo No me deje rejo la muerte Ay, ay, ay Música Y ahí no lo mordió Por lo que borra sueldo Que me siga la tambora Que me toquen el milite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay Chula, chula Y que sigan los zapateados Vamos a seguirle con otras canciones bonitas Con la gente que anda por ahí bailando, zapateándole Que se vean los polvaleros Márquenle, compadre Música Si me queda ya chico Ya, ya perdemos Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Me venime del pavino návido Con estas ojos a la vida Voy poniéndose al lado de mi vida Arreglando ese peinávido Te adicaba del pavino návido Y el cordón de sueldo me ha dejado Música